Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Vamos a ver qué tal bajan los FPS a cero. A huevo Lulú está conectado. ¿Qué? No, el panel server. Aquí. Vamos a ver cómo... Bueno, literalmente lo he jugado siempre a 30 FPS. Literalmente, ¿qué? Literalmente que desactivo esto. Listo, se puede grabar. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué horas son? Las 3 de la noche. 30 FPS, cabrón. 30 FPS. ¿Normal, no? Igual siempre me he dado... Ah, igual. ¿Dónde caemos en pecado? En pecado. No, porque nosotros tenemos el pecado encima. Estos chistes tan malos que los vídeos de YOLO. Por algo me llaman el Don Comedia. Llegó la silla, traigan la comedia. Distingo a todos, ya que el desierto es de Colgubbies. Entonces, el desierto lo distingo mejor así con lo entre los jugadores. Es hora de ver cómo sale esta partida. Si llegamos o no llegamos igual o azul. Solo esperará que los peces se restauren. Uy, deja la escopeta. Claro, ¿quién no va a querer ver a alguien tan pendejo? Bueno, la iluminidad es el problema. Creo que lo puedo cambiar. Esto pide culata. ¿Dónde está esa almohadilla? Ahí está, necesito para la escopeta. Mochila al 2. Ahora acá hay otra escopeta. ¿Dónde está la escopeta? ¿Dónde me perdí? Ah, desde acá arriba puedo ir a venir. Otra escopeta. ¿Dónde está la escopeta normal? ¿Ya la cogiste? No, no lo veo. Mochila al 2. ¿Dónde está abajo? Sí, el maldito, la maldita ubicación en el mapa. ¿Cómo carajo no la vas a ver? No, este hombre, es que te resiento llegando aquí. Te pruebo, al final me terminé haciendo un gameplay de una hora. Acá había una cerca y por la hora me he tenido que dar la vuelta. La granada de mano. La granada de homo no me sirve. La aturdirá al menos. Cheta. ¿En serio? ¿No hay nadie? Hoy. Sí, sí hay algo bien. Silencio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hijo de puta que yo me estoy cagando de frío? Uh, rico headshot, papá. Muerto. Ahí está ese de ayer. Ya está. Ricos headshot, rico headshot. Uy, aguanta, aguanta, hay otro más. Hay un carroñero. Yo me bajo el carroñero. Si es que puedo. Si es que puedo. Rico. ¿Dónde está ese carroñero? Pues no lo veo acá. Uy, hijo de puta, me asustaste. Este hombre. Debe estar allá. Vamos, regresamos al loot. Quiero revisar. Ya es ese. Ese no era, creo. No. No te lo chingaste. Sí. La partida en donde el boy se saca más kill porque sabe jugar. A ver aquí. Su chaleco. Espera, espera, déjame algo. Déjame algo de ese. Su chaleco estaba hasta leñón. Gracias a mí. Por eso niñas cojan un chaleco nivel 2. La Thompson. Yo tengo escopeta, silenciador, todavía de SMG. Uy. Uy, papi, papi, papi. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? Ah, casi me viola. Ay, ese era. Puta madre. Me maté, casi me matan. Te salvé las nalgas, agradecelo. Kiss de... Hola, aquí viene a tu elfa. Este. ¿Qué es esto? Compensa. Ah, no. Oye, papi, no me vayas a violar, por favor. La verdad, aquí existe el fuego, amigo, así que... Ni pensar. Verdad, y el loot no revísate, eh. Bueno, no sé. La cosa es cambiar en esta zona, porque sí. Hasta que la... Hasta que después no vayamos, si viene uno, viene uno. ¿Qué? 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 Gente, 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 gente. ¿Qué? Apúntele bien. En serio, soy tan manco. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No quiero. Un señor tan manco he sido. Siempre he jugado a menos de 30. Ya me lo chingo. Ya no importa, me necesito de peces. O igual en el pinche de Kendi. Casco al 3, menos mal no le hice nada el chaleco. Ok, suertudo. Agradecido con este loot. ¿Dónde está ese? Agradecido con el de arriba. Levanta el otro. ¿Cuántos son? Me voy a matar, blalalalalala. Hay otro más. Creo yo. Hasta ahora no me he visto para... No, bueno. Ay, ya me olvidó que... Toda ahora no me he visto forzado a usar mi escopeta. Bueno, más o menos tengo el loot equilibrado. Uy, tenemos PUBG para rato en mi canal. Cinturón ya lo tengo. Chilear ya lo tengo. Y de primeros auxilios. Agradece, carajo. Hola. Este me... Con la oscuridad se puede distinguir mejor algunas cosas. Nada. A mí me toca así. Porque uno se chinga la PC. ¿Lo ves al fondo? ¿Lo ves al fondo? ¿Lo ves al fondo? Sí, sí. Ya lo ves. Uy, sí. Hijo de puta, sí. Bien pensado Woody, pero no te va a salvar. Ah, qué tan mal. Uy, aguanta, aguanta. Aga, está bajo. ¡Bije! ¡Bota, pues! Muere, lacra de mierda. Bueno, lista. Con razón ya veía algo negro allá en el fondo. ¿Dónde es el loot? ¿Dónde es el loot? ¿Dónde es el loot? Lo perdimos de vista. Se lo he hecho por el mapa, aquí. Aquí es. Por aquí debe estar. Aquí está. No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cabrón! Ya vi la cajita. Aquí está. Zona roja. Más pd más de verla. Zona en la cueva. Sí, nos tenemos que salir de aquí. Aterrizar una bomba en el pello, yo si no te... Si no sales de ahí. XD. Creo que la... Ah, no llegó un avión. Ok. A ver, todo aquel toque, esto no suena segura. Listo. Cualquier cosa si tienen el pulso de... ¡Ah, qué pd! XD. ¿Qué? Bueno, estamos están lanzando. Otra culata. ¡Uy! Está lleno mi inventario. Está lleno mi inventario. Amén. Señor... JC, amén. A la mierda, si está. Amén. Puta, qué fácil las notificaciones del celular. Ya lo tengo todo a nivel 3. Corre nomás. Necesitamos hacer una buena partidita. Uy, se me trabo. Ay, se me trabo. A mí. Hijo de puta. Ya sentí a uno ya. Pero no fue ahí. ¡Ah, mi orto! ¡Uy! ¡Uy! ¿Aquí están los dos? ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! ¡A dos, a tres, a tres! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¿Lo baja este? ¡Ah, qué asco! Casi me mató. Pensé que estaba al otro lado todavía. Casi te mata un bot. Imagínate. No era un bot, creo. ¡Y él! No sé si hay gente... ¿Cuántos bots te meten en este juego? Depende. ¿Ves arriba? ¿Ves arriba? Mírale, con la iluminación lo vendo. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Rico, papi! Y me lo... Y te lo chingaste. Hoy se estiró con retraso. Ha matado... ¿Me robó el kill? ¿O qué fue? ¡No! Ya te lo mató. Me salió aquí y ha matado. No sé qué. No creo que haya sido. Ni escucho ni un balazo. Lo seguiré a vivo. Todavía no se me apreció con muerte. Un momento, hasta ahora no sé cuántos kills me he hecho. ¡Ah, güey! ¡Uy! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguí a avisar. Igual ya la había tenido. Ya me la eché. ¿Cómo ya? ¡Uf! ¿Qué es este loot? ¿Maichen no la cojo de esa? Mira por tres. Ya tengo mira por tres. Este es el puggi para po... ¡Dame! ¡Five! El Fortnite para pobres. El que no tiene... No tiene su PC gamer. Puede jugar esto tranquilamente. Como yo. ¡Au! Y yo. ¡XD! Bueno, entre los dos del tuyo tiene chonucles. Pero como no te va a soportar. Sí, pero no me soportaría ser el completo. Loot, a ver si se lo chorearon. ¿Qué es esto? Hoy se buggearon algunas cosas. Oye papi, te estoy abandonando. No me dejes. ¿Dónde estás? Tú el que la cagas con la moto. Ni una moto puedes conducir en esto. Más al lado. Uy. No hay nada. Por fe. Este no. Trae dos bales. 16 minutos. Oye, carajo. Tengo unas ganas de echarme un pajazo. Este no. Oye, hay una embuñadora vertical. Ya tengo. Vamos a hacer un carrito. Ahí está. Oye papi, qué rico. Oye papi, qué rico. Corre mierda. Me estoy corriendo. ¿No ves que eso es lo que estoy haciendo? Corriendo. Corriendo. Joputa. ¿Qué fue? Te voy a pegar un putazo. Adiós papi. Nos vemos en la prima. ¿Qué? ¿Qué? Tú me contagiaste, yo no fui. Ahí está. Voy a echar un sueño. Ay, ay, ¿qué pasó? Fuera mierda. Desapareció la mira. ¿Qué fue? Desapareció la mira. Másala. Ah, creo que es porque entré con sarten. Da igual. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta madre. Deja tu maricón. Ay, joputa. Porque estamos fuera de la carretera. ¿Por qué no me despiertas, papi? Yo voy a llevar la moto. Le hecha tu maricón. Eh, dale. Hola. Vamos a ir en moto. ¿Por qué? Porque sí. Tú quieres un tiro de escopeta, ¿no? A ver, pégalo. Dale, 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 dale. Pensé. Perropa, eso tenemos una. Bien, entiendo por qué vas a coger una motito. Que tú no sepas cómo funciona mi cuerpo. Que tenemos un puto carro, no mames, güey. Tenemos un puto carro del cual podemos estar sanos y salvos. Porque en moto nos matamos. En moto nos matamos. Tú te matas. Créeme, nos matamos. Vamos, ahí te ves. Ahí te ves. Espéeme, no te me vayas, papi. Uy, uy, aguanta gente, 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 gente. Ya hay gente. Ah, sí, ves por qué. Pues igual, güey. Te dije que no fueras. Que no los veo. Dale, Betsy. Dale, dale, dale. ¿Dónde estás? Veste. Ya que se pelea con el... ¿Qué pasó, amiguito? Listo. Más pendejo. Tenemos... Ya tenemos que caminar, carajo. Ejercitémonos el ojete. Mira esos... Mira esos balazos. Bueno, ¿por qué estamos corriendo por otro lado? Ya lo vi. Lanzó a granada. Mmm, sí. ¿Cuántos tengo? Ahí está, ahí está, ahí está. Si lo haces. Listo, murió. La última explota. ¡Oh, poder! ¡Wey! ¡Era ese! Quedan pocos con vida. Vente pa' acá, papi. Espérate, pero no, es que estoy desarmado. Papi, corre, corre. Tenemos que... ¡Ey! Casi le doy. Sí, sí, mucho. ¡Ay, cueputa! No, perdón, perdón, perdón. Ya, hueón. Aquí está la gente. ¡No! ¡Ah! 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 Perro, perro, sniper, sniper a las tres. ¡Sniper a las tres! ¡Uf! Tiro de la mierda. ¿Dónde me has dado? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Casi me da uno, hueón! Y no fuiste tú, por bien. ¡Eso es cierto! ¡Claro! ¡Uy! ¡A mí también me están chingando! Es que yo solo tengo mira por tres y es un poco desventajosa en esta parte. ¡Esta! ¡No, no está al fondo! ¿Dónde fue esos tiros? ¡Oye, abajo, abajo! ¿Lo ves la moto? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah! Es que tengo silenciador recién me lo había agarrado, cariño. Como no había disparado. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Tengo gente que me está disparando. ¡A ver otro! ¡Uf! ¡Uf! Me están disparando horrible. ¡Más pajero! ¡Uy! ¡Voy casito! A ver, sigue, sigue. No, se van a mostrar. ¡Oye, está yendo la... Tenemos que bajar como sea para ir. ¡Uf! Hay que moverse. Esta puede ser la última que vivimos. Está en la moto, está en la moto. ¡Uy! ¡Pero chingue! Está en la moto. ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Eso sí me dolió! ¡Puta madre! ¿Quién es ese de Snape, pero? ¡Ey! ¡Eso de la moto está que viene! ¡De la moto está que viene! ¡El de la moto está que viene! ¡Ah! ¡Perra! ¡Ah! ¡Pero el que está de Franco es un pendejo! ¡Uf! Necesitamos moverme. ¡Alguna nos pegó! ¡Vamos nada más! ¡Vamos! ¡Eso leo que está más o menos! ¡Vamos que viene la zona, güey! ¿Por dónde vamos a ir? ¡Uf! ¡Ya las vi! ¡Ya las vi! ¡Ya las vi! ¿Qué tan lejos están? ¿Qué tan lejos están? Ahí estoy por la retaguardia. ¿Dónde están, p? ¡Ele! Estoy yendo por abajo. No hay nada. ¡Mierda! ¡La zona! La zona, güey. Pero, pero es un pendejo. ¿Qué? ¿Dónde estás tú? Calcule el puto tiro, güey. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Mi hermana dispara mejor que este pendejo. ¿Quién es Sniper? El DWM. Tremendo Sniper se vio ahí. Tengo que hacerme las técnicas del Fortnite. Saltar y agacharme como huevo. Echarle igual tres. Al fin algo que me va a ayudar. Mochila. Tenemos que movernos. A la cabezona. ¡La piedra! ¿Ya te cuíste todo el loot? Bueno, habían cosas. Pero no servían. Un casco también. No sirve igual. Ya estamos chatos. ¡Ah, joder! Ya se lo lootearon. Eso fue el Sniper. Creo que agarraron. Ya estamos aquí. Entonces significa que pueden estar en las casas. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Pero la zona va a cerrar afuera. En conclusión vamos a estar saliendo. Es la zona. Hijos de la... ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! De todos los... Ah, ahí va una granada. ¿Cuántas granadas tengo? Porque me está saliendo que tengo infinitacto. ¡Fuck, fuck! ¡Fuck! 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 Este video yo qué sé si lo suben uno solo. Aunque eso va a ser jodido. Espero que os haya gustado. Suscríbanse al canal del Wey. Que fue el que me mostró este juego. Que no me gusta tanto. Este, men. Pero ya le estoy agarrando el truco allá, papo. Bueno, me está gustando de poco a poco. Ya saben, suscríbanse si son nuevos. Dele like. Pásense por el canal del Wey que también tiene contenido. Y ahora está demorando. Contenido bien pornográfico así. Fenomenal. Muy furriática. Este, men. Bueno, ya. Adiós. Muchas gracias, gente. Adiós, panas. Adiós. Adiós.